Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al servicio vamos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo hermano Luz alumbrando La ruta del alma El que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De los ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebrantos Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto I love you I love you too Forever And ever That's from my heart That was beautiful